Quisiera niño besarte Quizá no sé, no me dejan Dice que te hago llorar Verdad que ahora sí me dejas Ha nacido en un portal Llenito de telarañas Entre la mula y el vuelo El redentor de las almas El redentor de la juera De tu alza de la llama Es una estrella del cielo Que ama ahí entre las paja Yo soy un pobre jantano Que vengo de llamo a ti Y a mi niño Dios le traigo Juntan yo aquí, jiriquí Ya lo sabes, niño hermoso Soy del pueblo del café Por si quieres dos saquitos También yo te mostraré Yo soy Juan el verdonero Que vengo de la montaña Y te traigo blandas buenas Desde mi humilde cabaña Al niño recién nacido Todos le ofrezco el corazón Todos le ofrezco el corazón Todos le ofrezco el corazón Gracias 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 Gracias